Yo soy la muerte. ¿No es verdad que es extraordinario? Hace solo unos minutos estábamos hablando de la muerte. Sí, es cierto. Nos preguntábamos si la muerte realmente es el fin. Y mi marido Howard cree, se pregunta, si existe... ¿Es odioso utilizar palabras como alma o espíritu? ¿Qué otras palabras pueden utilizarse? ¿Es que no está usted suscrita a divulgadores del misterio? Eh, no. Confieso que no. Vaya por Dios, ¿cuál era la pregunta? ¿Hay otra vida después? Suscríbase, señora. Suscríbase. Allí tiene cientos de vídeos sobre el tema. Parece que solo usen el internet para ver gatitos y otras gilipolleces. No seas cacaricueta, ¿no? Suscríbete.